El post que hice en mi perfil 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 Las prisiones están llenas de mujeres valientes Están llenas de hombres valientes Que hay muchos que no se conocen Sigan apoyando a todos los falsos profetas Si no saben distinguir entre el bien y el mal Háganse a un lado Y déjanos a nosotros solo luchar por la libertad de Cuba No se metan más Si no van a apoyar a los de verdad Por lo menos no se metan a estorbar A mí nunca me van a montar En un avión directico a Estados Unidos Ni directico a España Porque no se lo voy a permitir Y ellos saben a quién ellos se lo hacen Es que aquí hay opositores Que se han ido de Cuba Y han tenido que brincar Selva del Darien Esto, aquello Nunca han ido tan directo Como el Junior Y como la Saily ahora Que supuestamente estaba presa Hace tres días Y todo el mundo Todos somos Saily Libertad Todo el mundo no me lo oyó Porque yo no soy ni Saily Ni soy nadie Y a esa jamás la tuve en mi muro Jamás De hecho ella a mí me bloqueó Por un comentario que le hice Cuando ella estaba queriendo recoger firma Para pedirle perdón a la dictadura Que perdonara a los presos políticos ¿Qué perdón de qué? Los presos no son culpables de nada Ni son delincuentes La dictadura no tiene que perdonar a nadie Porque quien no es culpable No debe de ser perdonado Son inocentes Saily nunca llamó A la dictadura por su nombre ¿Qué dictadura? Siempre la llamó Gobierno Igual que Junior Igual que todos estos nuevos capares Encáctenle Como habla Para que se den cuenta Si son de verdad O son de mentira El que no llame a la dictadura Por su nombre Ese Nunca Nunca va a estar en contra En contra de este sistema Maligno que estamos viviendo Y ahora El fanático Que tenga más averaje que yo Aquí adentro de Cuba Que llevo casi 15 años Siendo arrastrada Cogiendo patas Porque a mí sí me han dado El fanático Que tenga más averaje que yo Que venga aquí y me ofenda Para yo contestarle Porque aquí en Cuba Si hay una de las mujeres Que ha cogido golpe aquí Aquí dentro de Cuba Y ha sufrido represión Estoy yo ahí Ahí con las damas de blanco No llevo dos días No llevo No llevo dos meses No llevo un año Casi 15 años Y nunca han logrado Montarme en un avión Así tan fácil ¿Por qué al Coco Farinha No lo montan en un avión Y le dicen Usted se tiene que ir para allá Ni a Berta Soler Ni a José Daniel Ni a miles más Entonces no sean tan ignorantes Si quieren ser ignorantes Seanlo para ustedes No ofendan Al que de verdad le duele Que estén usando La lucha que uno lleva Hace una bola de año Que la estén usando Para cogerla como vía de transporte Hacia otro país Yo jamás he hablado Así alterada Jamás Pero de verdad Que ya me tienen Hasta los mismísimos ovarios Vamos a ver Vamos a ver Después de esta Porque se fue Junior Apareció Sally Vamos a ver Después de Sally ¿Quién coño aparece ahora? Exacto Ni a Silverio Ni a miles más Que llegan aquí Una bola de año Ni lo han montado En un avión Ni lo van a montar Ni se lo van a proponer Porque saben Que no pueden hacerlo A mí no me pueden proponer Te montamos un avión Para que te vayas Porque saben Que no pueden Porque me pongo más rebelde Yo de Cuba me voy El día que yo quiera Y por mis propios medios Como si me quiero ir Por el mar Que me come un tiburón Pero a la dictadura Jamás le aceptaría Ni una gota de agua Así me esté muriendo Yo de sí Jamás Porque de eso se trata El concepto Y la dignidad Ni Sally Ni Junior Ni ninguno De esos Fresitas Rosita Tienen dignidad Ni moral Jamás llamaron A la dictadura Por dictadura Siempre le llamaron Gobierno ¿Cómo tú vas a llamar Gobierno? Una cosa que está Impuesta ahí a la fuerza No me jodan No me jodan Que ya me tienen harta Y me tienen cansada Que todos los días Aparece alguien Y ahí va el coro Atrás Todos somos culanos Yo no soy nadie Yo soy yo Una simple Cubana Muerta de hambre Que miren Como estoy viviendo Metía en un monte Por acá Siendo de ciudad Para que mi marido Pueda hacer carbón Para poder comer Porque nosotros Si no somos De la VIP De los que aparecen Hablar mierda Por las redes Y ya son populares Y todo el mundo Los aplaude Como foca Ni somos de la VIP Ni nunca hemos vivido De la oposición Lo de nosotros Es sudado Y sudado A ver cómo lo inventamos Sudarlo Porque siempre Nos están poniendo El pie encima Para que nos muéramos Más de hambre De lo que nos estamos muriendo Y todo el que me conoce Lo saben Y así son todas las cosas Y seguimos así ¿Cómo vamos? Que mañana Sabe Dios Quien aparece Y empiezan A poca aplaudir Y hacerle porra Y el más grande Y que la Mariana No comparen más A Mariana con nadie Que lo que hizo Mariana No lo hace Ninguna madre cubana Ni yo lo hago Mariana dio a sus hijos Para que lucharan Por la libertad de Cuba Y eso Ninguna madre cubana Está dispuesta a hacerlo No comparen a más Ninguna cubana Con Mariana Mariana fue una sola Igualito que yo Soy yo una sola Marisol Como yo no hay nadie Ni como fulanita hay nadie Ni como saya hay nadie Dios me libre de ser yo Como saya Porque ese es el problema Que los escogen Los escogen A los que hablan bonito Acuérdense que Fidel Engañó a este pueblo Hablando bonito Siempre recuerden eso Y el fanático Que le dé la gana Que matar Para Dios responder Para Dios responder Digo lo que digo de ella Porque me da Real gana Y porque tengo Toda la fuerza moral Y la dignidad Para decirlo Y al que no le puede Hay que me reclame Pero ojo Que para reclamarme Tienes que haber tenido Más detenciones que yo Y más golpiza Que la que a mí me han dado Ojo ¿Dónde está Basile El 11 de julio? Ni siquiera estuvo detenida Ni siquiera Aparece en una manifestación De las del 11 de julio Así saquen Todas esas conclusiones Cada vez que aparezca Un nuevo profeta Sí Porque ahora tenemos Por referente El 11 de julio Donde salió El que era opositor Y el que no era opositor Que la mayor parte Que estaba en la calle Era el pueblo No era la oposición Porque oposición Éramos en ese tiempo La minovilla Busquen un video Del 11 de julio Donde aparezca saile Para que por lo menos Puedan callarme un poquito La boca Y que no sea un video Montaje Tampoco No me manden una foto Mándenme un video Para poderme callar la boca Y callármela un poquito No por completo Porque yo estoy en esto Hace muchos años Mucho 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 Muchos Valor Porque valor Tiene cualquiera Si no tienes La fuerza moral De haber sufrido Lo que he sufrido Yo aquí adentro Para enfrentarme Cállate la boca Cállate la boca Y no hables Me da la gana De hablar A mí me da la gana De hablar Si yo no me le callo A la dictadura Me le voy a callar A cuatro Así de sencillo Siley, Junior Y 20 Que van a seguir Llegando como ellos Están cogiendo La lucha Y el sufrimiento De nosotros De nosotros Que llevamos Una bola de años En esto Están cogiendo El sufrimiento De nosotros Como visa ¡Suscríbete!